Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta al canal. El día de hoy vamos a hablar de un autor norteamericano que es Jean-Michel Basquiat. Este autor quedó en segundo lugar en la encuesta que les hice hace un par de videos preguntándole sobre cuál artista sería mejor hablar. Sí, sobre este chileno Lorca García o este autor que es uno de los exponentes del pop art americano. Basquiat quedó en segundo lugar, sin embargo, esta encuesta era sólo para saber el orden en que iba a subir los videos. Así que el día de hoy toca, ni más ni menos que el buen Jean-Michel. De hecho, como punto de partida yo quería compartirles un comentario que llegó en uno de los documentales que subí hace unos meses sobre Basquiat. Este comentario que les iba a compartir acabo de darme cuenta que ya lo borraron. Es una lástima, pero bueno, iba en razón de que Basquiat era un artista sobrevalorado y un imbécil. Con esas palabras ya se darán como idea del tipo de comentarios que a veces llegan al canal y que había terminado muerto como un drogadicto como tantos. Bueno, esta es una opinión que nos habían dejado y es una lástima que ya no esté porque había desencadenado una serie de respuestas muy extensa de donde se podían recuperar distintos elementos muy interesantes. Es una lástima, como les digo, que lo hayan borrado, pero pues, bueno, ya que no pasa nada. Así que vamos a tener que partir desde otro punto de vista que es precisamente la polémica que levanta Jean-Michel Basquiat. Pero antes de eso vamos a ver un poquito de su biografía para ponernos en contexto de quién es este autor. Jean-Michel Basquiat nace en Brooklyn, Nueva York, el 22 de diciembre de 1960 y muere en el mismo Nueva York, pero en Manhattan, el 12 de agosto de 1988. Se considera que Jean-Michel Basquiat no solo es un pintor, sino que también es un hombre de la poesía, un poeta, un músico y un dibujante. En general tiene una obra muy amplia. Una cosa que solemos suponer sobre Basquiat es que Basquiat viene de un origen realmente humilde. No es tanto así, de hecho Basquiat es el primero de tres hijos de una familia que si bien era de inmigrantes no era una familia de escasos recursos como podrían serlo otras. De hecho su padre Gerard Basquiat era un contable haitiano, bastante solvente económicamente, y su madre Matilde era una diseñadora gráfica puertorriqueña de gran prestigio. Los padres de Basquiat tenían una posición social bastante buena, no eran personas en una situación de pobreza, pero esto no impidió que Basquiat fuera una persona bastante problemática. Aunado a que su familia eventualmente sufre el divorcio de sus padres, es por lo que Basquiat termina criándose en un núcleo familiar un tanto disperso, un tanto problemático, que se va a reflejar en las diferentes escuelas a las que tiene que moverse continuamente. Primero en una escuela católica privada, y a los 16 años se inscribe en la CTS School, que es un centro escolar para jóvenes superdotados. Es decir que ya a los 16 años Basquiat ya había revelado que su intelecto estaba fuera de lo común, que era una persona dotada, que era una persona con cierta facilidad intelectual, por lo que se consideró inscribirlo a esta escuela en la que fue expulsado. Basquiat eventualmente abandona su hogar y se dedica a vivir en las calles, en el Soho, en estos barrios marginales de Nueva York, donde tiene contacto con esta nueva subcultura artística que estaba surgiendo a raíz del movimiento pop encabezado por Andy Warhol. Durante mucho tiempo Jean-Michel Basquiat está malviviendo textualmente, durmiendo en la calle, durmiendo en edificios abandonados, y en este entorno comienza a adentrarse en la actividad del graffiti. Hay que considerar que el graffiti de los 70s norteamericanos era un graffiti fundacional, por mencionarlo de algún modo, y no tenía esta aceptación o esta indiferencia que el graffiti tiene actualmente. De hecho, el graffiti fue considerado un crimen, con penalizaciones de cárcel incluso, por lo que los grafiteros norteamericanos, especialmente en Nueva York, sufrieron una cacería muy agresiva por parte del departamento de policía. Es decir, que este tipo de actividades en las que se desempeñó Basquiat tenían cierto riesgo, pero también eran reflejo de una situación marginal de las personas que vivían en situación de calle. También hay que recordar que durante este periodo hubo políticas muy agresivas, tanto en contra de las clases trabajadoras, como contra las clases inmigrantes, y especialmente contra las personas de color. También estábamos en este periodo de transición entre la segregación y la liberación de la población afroamericana, por lo que ser negro en Nueva York, si bien no era tan malo como ser una persona de color en algunos estados del sur de Norteamérica, no dejaba de ser complicado, y también implicaba cierta marginalidad extendida al hecho de por sí de ser pobre. En este periodo, durante su vida callejera de Basquiat, se une junto con Aldías, quien es otro artista del graffiti, para desarrollar un personaje llamado Samo. Samo, que son las siglas de Same All Shit, es decir, la misma mierda de siempre, que tenía ciertas características que lo volvían distinto a otros artistas del graffiti que utilizaban su nombre para lo que llamaban bombarder a la ciudad. En el caso de Samo, recordemos a Aldías y Basquiat, lo que hacían era crear pequeñas poesías o pequeños lemas, o se puede decir algunos eslóganes en contra del capitalismo norteamericano, o bien contra el Estado o contra el sistema preestablecido. Samo tiene algunas frases célebres que se han perdido, obviamente, desafortunadamente también, pero que se preservan por fotografías. Algunas de las más famosas y que se pueden encontrar referidas más continuamente son las que rezaban, por ejemplo, Samo salva vidas, o Samo pone fin al lavado de cerebro religioso, la política de la nada y la falsa filosofía. Samo es una cláusula de escape, Samo salva a los idiotas, Samo como fin del arte como juego, creo que este es muy importante, por cierto, Samo como alternativa al arte como juego con la secta del radical chic, con el dinero de papá, o bien Samo como fin del falso pseudo intelectual, mi boca, por tanto, un error. Estas y otras frases empezaron a inundar los bajos fondos de Nueva York, pero de un modo muy peculiar, ya que tanto Aldías como Basquiat tenían como premisa llenar los barrios de las galerías que estaban emergiendo en Nueva York con este tipo de frases. No eran frases arbitrarias, sino que tenían la finalidad de atraer la vista de los nuevos galeristas, de los nuevos coleccionistas, y especialmente de los nuevos curadores que surgieron a la par del movimiento pop, algo que de hecho se logró con bastante éxito, ya que el nombre de Samo empezó a ser un sinónimo de un misterio artístico que valía la pena descubrir. En el momento en que Basquiat y Aldías rompen, tienen una disputa sobre la autoridad del personaje de Samo, empiezan a aparecer grafitis que rezaban Samo está muerto, Samo como religión farsa ha terminado, y eventualmente aparece la figura de Basquiat en el programa Canal Zone en una fiesta que estaban organizando. A partir de este punto, cuando se revela que Samo de hecho es Basquiat, empieza la carrera ascendente de este autor siempre en los círculos más marginales, es decir, que cobra una fama considerable, pero no se empieza a mover inmediatamente en las grandes galerías, sino que sigue malviviendo, pero ya como un personaje famoso. También en este periodo, en que Basquiat está en una condición de miseria, es que sobrevive vendiendo playeras, postales, etiquetas y demás productos hechos artesanalmente. En una de estas ocasiones, por casualidad, Basquiat entra a un restaurante donde está desayunando Andy Warhol, y le ofrece algunas de sus postales. Andy Warhol reconoce el potencial del trabajo de Basquiat y se pone en contacto con él para buscar promover su obra en otro tipo de círculo cultural. Hay que decir que Basquiat tiene una evidente influencia de autores como Rochemberg, Robert Rochemberg, y en general del arte bruto, es decir, del arte bruto, y de Jean Dufet. Algo que se refleja con un cierto sello muy particular que nos remonta inmediatamente a su pertenencia al pueblo afroamericano, cuya identidad actual está muy ligada a la obra de Basquiat. También en este periodo, Basquiat pertenece a una banda de rock llamada Grey y producen un único disco de carácter marginal e independiente que se considera una de las reliquias de esta primera etapa de crecimiento de este artista. Posteriormente, Basquiat tiene su primera exposición en 1980 en el Times Square Show, que de hecho era un almacén reconfigurado como una galería de arte alternativo. Si bien la exposición no tuvo una recepción demasiado cálida de parte de la crítica especializada, una parte de ella y algunos compradores sí prestaron especial atención a los grafitis de Samo que Basquiat había reutilizado para exponerlos en forma de mural. Consiguiendo invitaciones de galerías un poco más importante como fue el Fashion Moda que lo invitó a tener una exposición de su propia obra en solitario. La segunda gran oportunidad de Basquiat surge en 1981 cuando exponen el Instituto de Arte y Recursos Urbanos de Nueva York junto con el fotógrafo Robert Matherpong. Esta exposición a diferencia de la primera sí tuvo una muy buena recepción y Basquiat empezó a hacerse un nombre en las nuevas corrientes de arte norteamericana que estaban surgiendo a raíz del triunfo Danny Warhol. En ese mismo año en 1981 aparece un artículo hablando únicamente sobre Basquiat llamado El niño radiante de Radiant Shield donde René Ricard hacía una amplia entrevista a Basquiat en la que él hablaba sobre sus prioridades sobre sus búsquedas sobre sus metodologías y demás elementos que participaban en su obra. A partir de 1982 y hasta 1984 Basquiat tiene una serie de exposiciones cada vez más importantes a la par de la cercana relación que guarda con Andy Warhol quien prácticamente lo apadrina en el mundo del arte. Entre 1984 y 1985 Basquiat desarrolla una serie de obras a la par de Andy Warhol interviniendo mutuamente sus trabajos por lo que muchas personas consideran que Basquiat es de hecho una creación de Andy Warhol sin tomar en cuenta que Basquiat ya era una celebridad antes de conocer a Andy Warhol y que la influencia de Basquiat sobre Andy Warhol fue probablemente muy superior a la que Andy Warhol tuvo sobre Basquiat inclusive Warhol llega a escribir y al Michel Basquiat ha conseguido que pinte de una forma muy diferente y eso está muy bien. Hay que mencionar que el periodo donde Andy Warhol vuelve a utilizar los pinceles para crear obra original es producto directamente de su relación con Basquiat Warhol quien había estado utilizando serigrafía de un modo constante durante casi una década tiene este encuentro con Basquiat y se ve obligado a recuperar sus viejos materiales que utilizaba cuando empezó su carrera. En 1986 Basquiat viaja a Costa de Marfil como parte de una deuda que tiene con su propia raza con la raza negra para exponer en el museo de Hannover siendo el autor más joven que ha expuesto en este sitio Basquiat era un consumidor habitual de diferentes drogas como la cocaína y la heroína y en 1988 tiene que detener su gira de trabajo para internarse en un centro de rehabilitación sin embargo en ese mismo año el 12 de agosto Basquiat tiene una sobredosis de heroína y fallece tenía 27 años y se considera hasta la fecha el pintor afroamericano más exitoso de Norteamérica. ¿Cuál es mi opinión sobre Jean-Michel Basquiat? Yo creo que algo que se tiende a decir rápidamente sin un juicio demasiado elaborado y obviamente sin estudio de su obra es que Basquiat era un personaje que creaba imágenes de una simpleza tal que algunos puristas la consideran fraudulenta no obstante Basquiat también es representante de un estado anímico social histórico cultural y político de un país ¿A qué me refiero con esto? Jean-Michel Basquiat es un artista que si bien viene de una familia más o menos acomodada sufre la marginación de las calles de Norteamérica que es un vicio actual de este estado vecino de México en este proceso la violencia la brutalidad el exceso las drogas y demás elementos que relacionamos con las clases más bajas se ven presentes sin el romanticismo que a veces asociamos a otros momentos del arte y de la cultura por ejemplo cuando nosotros pensamos en los impresionistas el consumo excesivo de alcohol y de absenta no se nos hace tan terrible como si lo es el consumo de heroína por parte de Basquiat cuando el uso de drogas de vez en cuando es muy común en el medio por otro lado Basquiat no trabaja una figuración realista pero esto es una elección para comunicarse en un lenguaje emergente durante la época en que se está desarrollando la obra de Basquiat se encuadra en una contracultura norteamericana que rechazaba como el sistema político de la etapa Reagan destrozaba casi textualmente los proyectos y las áreas de población eminentemente negra Basquiat comparte este tipo de sentimiento con algunos músicos que se han vuelto famosos a la fecha precisamente por la resistencia que oponían al sistema capitalista establecido como una normativa y si bien surge de la route la obra de Basquiat es mucho más trabajada y mucho más compleja de lo que podría parecernos a simple vista casualmente yo había dado una respuesta en uno de estos comentarios que habían dejado en el video de Basquiat que creo que vale la pena un poco recuperarla una visitante nos pedió una explicación de por qué la obra de Basquiat era tan famosa porque ella no conseguía entenderlo y por qué se consideraba que la buena obra de arte si era muy burda muy simple yo le comentaba que probablemente es porque está en una corriente de figuración no realista pero que la parte esencial es el momento clave de la construcción cultural de norteamerica vienen saliendo del expresionismo americano Andy Warhol se considera demasiado burgués demasiado pomposo y Basquiat es un reflejo de una clase marginada que no deja de ser creativa es parte de la idea del sueño norteamericano de que cualquiera puede hacerse rico en Estados Unidos en el aspecto social en el aspecto cultural tal vez esto tenga que ver un poco con el crecimiento pero no creo que sea únicamente por esto a mi parecer Basquiat es alguien que tiene valores muy ligados a su identidad de afroamericano en Estados Unidos respecto a su obra y porque algunas personas la consideran incluso repulsiva yo le decía a esta amiga a esta visitante saludos donde quiera que estés que inconscientemente muchas personas buscan que la pintura o los dibujos se parezcan a lo que comprendemos como apariencia real es decir la interpretación del realismo occidental como un canon de calidad y dejamos de lado el poder simbólico de las representaciones gestuales que como en Basquiat recuerdan a las máscaras y las imágenes africanas o incluso a los petroglifos con este tema Lizara Soarias menciona a propósito de una imagen esquemática de un oso aida estudiada por el antropólogo Fran Boas en aida la foto sería un esfuerzo por mantener en vida el momento pero sería también el testimonio de su desaparición el oso fotografiado a la vez el testimonio de su vitalidad y de su muerte el oso aida en clave aida es el recurso de un esfuerzo espiritual que traza una superficie que solo indica el espirituoso inextinguible hacer ver la imagen es ver hacer un ritual la imagen no es objeto sino acto experiencia espiritual de revivir el mundo del oso creo que la pintura de Basquiat se entiende o al menos yo la entiendo de este modo es una pintura acto para revivir un mundo personal del autor más allá de una apariencia sino de un sentir espiritual pero que a su vez conecta con una beta más antigua de una imagen que no está sometida a la percepción visual la obra de Basquiat me parece una de las obras más apasionantes más interesantes y por qué no decirlo de mayor belleza que se han producido desde Norteamérica un mérito que comparte con muy pocos autores ya que el arte americano siempre ha sido un tanto reticente a afrontar problemáticas sociales que Basquiat llevaba hasta las galerías más importantes de Manhattan de Nueva York no por esto hay que negar que Basquiat Basquiat es un autor que terminó siendo carne del mercado como también lo fue Warhol pero no se puede decir que comparte los ideales de Warhol Basquiat es alguien que hace obra para sobrevivir textualmente y cuya obra eventualmente le lleva al éxito pero esto no altera sus hábitos autodestructivos que de hecho terminan con su propia muerte Basquiat no traiciona sus ideales como hacen algunos otros autores sino que aprovecha las condiciones para crear una obra cada vez más grande cada vez más importante y cada vez más elaborada sin perder las características marginales que lo llevaron al éxito en primer lugar al respecto de esto también creo que está sobrevalorada su adicción a la heroína a la cocaína porque es muy similar a lo que sucede cuando juzgamos a alguien como Amy Winehouse mucha gente puede decir que está sobrevalorada pero hay que ser honestos es muy raro encontrar a una artista como Amy Winehouse cuya voz cuyo trabajo asciende su adicción y la posicionan como una de las representantes del jazz moderno más importantes de la historia del mundo si nosotros juzgamos a Basquiat porque muere por una sobredosis de heroína nos quedaríamos sin una gran gama de artistas que no pueden evitar este comportamiento autodestructivo y que muchas veces está ligado a dicho comportamiento autodestructivo lamentablemente Basquiat fallece de este modo y bien no es un ejemplo de vida pero nos ha dejado una de las obras más grandes de la historia de Norteamérica entre las pinturas que yo les sugeriría para adentrarse a la obra de Basquiat está por ejemplo Reading with Death de 1988 con la técnica del acrílico es una imagen muy sencilla pero cuando la vean van a entender exactamente a lo que me refiero cuando les digo que son los petroglifos de los hombres prehistóricos tienen esa brutalidad tienen ese poder tienen esa imagen pero también tienen ese significado casi mágico de la pintura realizada en un estado prácticamente animal del ser humano algo que podemos también entender al consultar un libro como el notebook de Basquiat que se puede conseguir en inglés y creo que hay una edición en español que también nos serviría para entender cómo funcionaba la mente de este artista otras obras que creo que habría que considerar como exponentes muy importantes del arte norteamericano son pinturas como la serie de cráneos estas pinturas de un enorme colorido y de una gran expresión visual de una gran expresión de línea son piezas que nos remontan al contexto cultural y del auge de la poesía como la de Bukowski como la de Burroughs de todo este medio que posibilita esta tensión emocional de toda una clase social sin embargo algo que sucede muy comúnmente es que actualmente en pleno siglo XXI de repente vemos propuestas que tienen este estilo de pintura algunos autores tanto americanos como europeos tratan de recrear esta sensación de marginalidad de las obras de Basquiat cuando creo que la pintura de Basquiat es prácticamente inimitable es una pintura única es una expresión tan personal y una expresión tan emocional de un autor al extremo de un autor en un pico de presión de tensión y de vitalidad que no se puede imitar este tipo de trabajo algo muy similar que sucede con los que tratan de imitar el estilo de Francis Bacon hay condiciones socioculturales políticas económicas emocionales e individuales que crean propuestas de un carácter tan íntimo que difícilmente se pueden reproducir posteriormente creo que Basquiat es único creo que Basquiat si bien abrió el paso a algunos artistas que tal vez no son tan buenos es un exponente maravilloso de el arte norteamericano y de muchas cosas que incluso ahora con el gobierno de Donald Trump se están negando como es el odio a las minorías el odio a los inmigrantes la gran maquinaria que está puesta para detener esta multiculturalidad en gobiernos opresivos como el de Donald Trump en gobiernos racistas como el que tiene Norteamérica en gobiernos que minimizan las expresiones más honestas y optan por aquellas expresiones seguras de lo bonito y lo bien hecho en estos momentos como en México como en Estados Unidos como en Argentina como en todas las naciones que se sienten oprimidas por un régimen que también afecta culturalmente aquellas expresiones duras poderosas y honestas en este momento es que hay que revisar a Jean-Michel Basquiat y hay que revisar lo que nos dice más allá de los números en subastas más allá del brutal mecanismo del mercado más allá de eso hay que darse cuenta que Jean-Michel Basquiat es una voz que nos habla prácticamente desde una prehistoria común desde una esencialidad de líneas y de formas común y nos agrede porque necesitamos sentirnos agredidos para darnos cuenta que no todo tiene que ser bonito y perfecto sino que en expresiones de enorme brutalidad de enorme fealdad si lo quieren ver así en esos momentos la obra de Jean-Michel Basquiat cobra un sentido mucho mayor que el que algunos simplistas le quieren dar diciendo que no es una bonita pintura a mi me gusta la obra de Jean-Michel Basquiat y a medida que lo veo más me gusta más y aprendo más de él de este autor americano que todos deberíamos de detenernos a ver con un poco de cuidado antes de juzgar si eso es arte o no esta es mi opinión sobre Jean-Michel Basquiat síganme en Instagram el Facebook casi no lo uso la verdad estoy harto de Facebook y de Twitter el Instagram subo cosas más o menos voy a estar avisando diferentes videos el que sigue yo creo que va a ser de Rodko a nadie le interesó el de Lutrec pero también estoy pensando subir algunos cursitos improvisados sobre apreciación artística gracias por su atención gracias por seguir visitando el canal compartan el video si les gusta si no les gusta la opinión porque sé que va a haber muchísima gente que va a decir que esto es propaganda y que eso no es arte y que es nada vamos a tratar de mantener una discusión sobre el arte y como el arte va evolucionando como el arte no es algo estático sino que depende de su contexto cultural de lo bueno o malo que sea con sus artistas de las posibilidades del artista para valerse de sus propios medios para hacer obra un ejemplo de todo esto es Jean-Michel Basquiat esta es mi opinión sobre este autor afroamericano les mando un saludo un abrazo donde quiera que estén los quiero mucho y nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias!